Ok, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a dar el último, la última parte de la tercera, el tercer discurso como tal, o la tercera parte, ¿verdad?, de lo que es las hortalizas especiales. Y mañana tenemos también la última presentación que es sobre mercadeo, que lo va a estar presentando la doctora Mirna Goma. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el manejo de cosecha y postcosecha. La presentación va a ser una dinámica un poco distinta. Tenemos al doctor Fernando Pérez, que es el catedrático del Departamento de Ingeniería Agrícola, que también es el coordinador del programa de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Residente Universitario de Mayagüez. Y él va a estar, mientras la presentación se está dando, él va a estar le esté aportando, ¿verdad?, y dando un poquito más de feedback en algunas partes, y va a estar también presentando algunas diapositivas en conjunto a esta. Así que, nada, vamos a comenzar. Lo que yo voy a estar hablando en la presentación va a ser unos conceptos bastante básicos de lo que es el manejo de cosecha y el manejo de postcosecha. Es lo que se va a estar tocando el tiempo de cosecha, las herramientas usadas, los contenedores, envases, empaques en campo y transporte, y los métodos de enfriamiento, almacenamiento, los tratamientos. Y luego a la otra mitad, pues, se va a dirigir en lo que es el manejo de cosecha y postcosecha por cada uno de los cultivos que estuvimos hablando, ¿verdad?, de las hortalizas especiales. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla por chat. No sé si Fernando me puede ayudar a estar ahí porque no tengo, no tengo la sed, no puedo estarla observando tanto, pero si tiene cualquier pregunta, la escribe en el chat y con mucho gusto le puedo estar contestando al momento, ¿ok? Ok, perfecto. Primero vamos a estar hablando de manejo de cosecha. Y la meta real de manejar este, la cosecha antes de comenzar lo que son los manejos de postcosecha y para mantener esa calidad del producto y este, reducirla a lo que es la respiración del producto, ¿verdad? Y esto se puede hacer de diferentes maneras y una de ellas es minimizando durante la cosecha, minimizando esos daños mecánicos que se le puede, que puede ocurrir durante la cosecha a los productos como tal. Algunos ejemplos están aquí, por ejemplo, impacto, compactación, cortadura, pues durante la cosecha, ¿verdad? Si el producto usted está cosechando tomate, pues que tirando el tomate a unas distancias X o Y, pues puede causar daños al producto y eventualmente todo eso es lo que aumenta entonces la respiración y lo que hace también que acorta la vida de postcosecha o de almacenamiento, ¿verdad? Porque comienzan a tener otros problemas de enfermedad o patógenos, exactamente, en todo caso. También la compactación, si usted está cosechando en un recipiente, un envase pequeño y está muy lleno, pues puede compactar y eso puede causar daños o lesiones como tal al producto, etcétera. Y la otra parte que es importante es refrigerar inmediatamente. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque durante la cosecha, cuando nosotros estamos cosechando, se está produciendo también etileno, que es un gas natural, que lo produce la misma planta y la respiración obviamente va aumentando hasta la madurez. O sea, esos son dos puntos importantes que tenemos que estar, que estamos observando, el helado, estamos monitoreando durante el manejo de cosecha. Déjame... Disculpame, déjame aportar algo ahí, que es que en este punto de la compactación, eso es algo que culturalmente nosotros tenemos que trabajar bastante con eso. Yo creo que todos hemos visto los camiones por ahí cargados de plátanos hasta el tepe y entonces uno dice, pues eso no le hace nada porque el plátano es duro, pero la realidad es que no es solamente el que están ahí unos estivados encima del otro, haciéndole fuerza, que no lo vamos a ver el daño inmediatamente, sino que el daño va a ir apareciendo en el mercado, ¿verdad? Unos días después. Exacto. Pero el daño ya está ahí. Y encima de que están compactados, la manera en que los cargamos es tirándolos, así que también tenemos daño por el impacto de los plátanos tirándose uno encima del otro. Y encima de eso, los vamos llevando por la carretera sin un tordito ni nada, ahí a la intemperie, al sol pelado. Así que le estamos haciendo triple daño. Y eso, pues, plátano es solamente un ejemplo. De la misma manera, yo estuve recientemente en un distribuidor que acopia productos y entonces de ahí se empaca el producto y se envía a las diferentes tiendas. Y estaban teniendo unos problemas de calidad. Cuando vamos a la nevera, yo estoy dando recorrido a ver qué tipo de asuntos se pueden identificar. Y en la nevera estaba el producto en caja, ¿verdad? Estaba frío y toda la cosa. Pero las cajas estaban atiborradas de producto. No había espacio entre las pobres plantas allí. Eran, digamos, cilantro, eran lechugas y estaban literalmente compactadas dentro de las cajas y le estamos haciendo daño al producto que no solamente le va a cortar la vida útil, sino que va a redundar en que el prestigio del agricultor o el distribuidor se está afectando. Y entonces el producto que eventualmente te van a decir, no, yo no te quiero comprar a ti porque el producto es de mala calidad. Así que esto es algo que culturalmente tenemos que trabajar con esto y tratar de reducirlo. Gracias, sí, exactamente. Y el impacto final es ese mismo. Yo lo veo más así como la reputación también porque realmente va a echar cárcelo al que está, al agricultor, ¿verdad? Como que su producto es de mala calidad y realmente es porque unos simples ajustos que se pudieron hacer desde el principio pudo cambiar eso. Así que nada, vamos a continuar con lo que es la respiración que mencioné ahorita, ¿verdad? Que mantener esa calidad y reducir la respiración, pues nada, la respiración es un proceso, ¿verdad? Que lo realizan todos los seres vivos, al igual que los animales, ¿verdad? Y nosotros respiramos, las plantas también. Este, es lo que es lo que le dicen el inverso de lo que es fotosíntesis, ¿verdad? Porque la fotosíntesis y la planta sí produce su propio alimento a través, ¿verdad? De lo que es dióxido de carbono, agua y el calor y el luz solar. Y entonces, este, saca lo que es el oxígeno, ¿verdad? De ahí sale nuestro oxígeno y nosotros respiramos. La respiración, pues todo lo contrario, ¿verdad? Es, este, esa reserva que tiene de carbohidratos las plantas, más, este, el oxígeno que entra, pues sale dióxido de carbono y sale lo que es el vapor del agua, ¿verdad? Agua o un calor. Y eso, pues realmente, eso es lo que tenemos que reducir una vez se cosecha, ¿verdad? Eso es reducir esa respiración para poder alargar lo que es la vida, pues, cosecha. Es muy importante, ¿verdad? Que usted tenga ese concepto bastante claro, que lo vamos a estar mencionando anteriormente, porque si a veces se nos olvida de que, que las plantas no tienen ese proceso, yo creo que es un proceso bastante importante que tenemos que entenderlo. Sobre todo las hortalizas, porque las hortalizas, como tal, son estos cultivos bien activos, ¿verdad? Son, son activos y con un metabolismo bastante alto. Así que tienen la reserva, como tal, de energía o carbohidratos bastante bajo. Comparado, ¿verdad? Esto es comparado, este, con los farináceos, por ejemplo, que tienen, almacenan bastante carbohidratos, por eso son almidón. Y este, sobre el proceso de la vida útil de la hortaliza es mucho más corto por esa razón. La reserva es corta y en la vida, la vida útil, como tal, la cosecha es corta. No como el plátano, no es como el, no, la langa, este, la calabaza también, aunque la calabaza no es hortaliza, pero tiene, tiene carbohidratos y tienden a tener una, algo de reserva. Pero la hortaliza, pues no tenemos esa ventaja. Así que tenemos que tener bien pendiente eso. Y, y la comparación entre una y otra, y eso es un detalle más que yo, por lo menos en toda la finca que hemos visitado, ¿verdad? Y vamos a estar hablando más adelante sobre eso, ¿verdad? Lo que realmente para, este, poder aumentar la, lo que es la producción local y mantener nuestro, nuestros productos, este, al tanto todo el tiempo en el mercado, esto es algo bien, bien importante, ¿verdad? Que es la refrigeración. Pero nada, vamos a continuar aquí. El tiempo de cosecha, vamos a comenzar hablando de lo que es, este, la etapa fisiológica, por ejemplo, los cultivos se dividen en lo que son hechos maduros. Y, eh, el concepto de hechos maduros, pues, para, para lo que es la etapa, pues, cuando tú dices que un cultivo está hecho, es que está listo para cosechar, pero posiblemente no todos los cultivos están listos para comerse inmediatamente. Este, por ejemplo, el tomate, que tienen diferentes etapas, ¿verdad? De madurez, ya tuve, en el, en este, aquí, que tengo este pointer, aquí, ok, en este, en este dibujito que tengo aquí, que tengo la, la madurez de 1 al 6, se puede cosechar en la etapa número 1, que a nivel comercial grande, eso usualmente es lo que se hace, ¿verdad? Que una vez tenga esa superficie verde y ese color clarito y los lóbulos adentro estén completos, ya el tomate se puede cosechar, pero no está maduro, no se puede consumir. Ya maduro está listo para consumir, que es cuando ya comienza a tornar el color chitanara, este, rojizo. Y senescencia, pues, cuando ya comienza la degradación del tejido, sea hoja, tallo, fruto, ya comienza a degradarse, pues, ya es senencia, ¿no? Este, las plantas igual. El índice de maduración, pues, se puede medir de diferentes maneras. Ya el tomate, le dije ya, una es por color, ¿verdad? También se puede medir por la forma, usted puede cosechar, decir, mira, puedo cosechar, porque está de esta forma, está de este tamaño, tiene cierto aroma. Todos los cultivos y todos los productos son distintos. En la misma rama de las hortalizas también, en diferentes otros, otros cultivos. También el índice de azúcar, nosotros, por lo menos los melones, el índice de maduración es azúcar, los cántalus, acidez, el cambio en la soja, la firmeza, y estos son diferentes índices, ¿verdad? Para decir qué cultivo se puede, qué tiempo se puede cosechar. Las hortalizas, pues, nosotros usamos diferentes herramientas y contenedores y envases para la cosecha, ¿verdad? Las herramientas comúnmente que se utilizan en las hortalizas para estos cultivos especiales van a ser tijeras de podal, manuales y, pues, cualquier tipo de cuchillo que usted, pues, sea más cómodo para utilizar basado en el cuán grande o cuán pequeño, ¿verdad? Eso el agricultor determina cuáles son los mejores. Pero es bien importante que vamos, enfatizarnos también lo que son las buenas prácticas. Nosotros tenemos todas estas herramientas y deben de ser, este, desinfectadas, ¿verdad? Luego de usarse. Los cubos o canastas de plástico son contenedores adecuados para la cosecha de estas hortalizas. Por ejemplo, los tomates, los boichóis, los cebollines, todo esto, ¿verdad? Se utilizan mucho las canastas plásticas. Son requisitos, recipientes que se recomiendan, pues, deben estar lisos, sin ningún tipo de bordes afilados, ¿verdad? Que no le vaya a causar alguna lesión al producto. El material debe ser no poroso, ¿verdad? Para reducir así la contaminación del producto final. Aquí es importante recordar que tenemos la nueva regulación de FDA, ¿verdad? La nueva regulación de FISMA, que tiene que ver con la inocuidad del producto fresco para consumo humano. Y esa regulación tiene unos requisitos específicos para todos estos equipos y todas estas herramientas que estamos utilizando, no solamente para la cosecha, sino para el transporte de los bienes que estamos recogiendo. Y, ¿verdad? Ya están diferentes secciones de la ley donde me está llevando el mensaje de que estos contenedores hay que limpiarlos, hay que mantenerlos en buena condición, que no sean un albergue para las plagas, que estén desinfectados y demás. Y esto, aquí hay varias cositas. Una cosa es limpieza, otra cosa es desinfección. En algún momento estuve visitando yo a un agricultor, creo que en Caguas o algo así, y entonces él me comentaba que había tomado el adiestramiento este de PSR, que le llaman, y entonces me decía que según le instruyeron en el curso, pues él podía utilizar los contenedores y dejarlos sucios y solamente limpiarlos cuando los va a volver a reutilizar. Pero eso es similar a decir, pues no friegues los platos en tu casa, déjalos sucios y cuando los vayas a usar, los friegas. Y nos podemos imaginar toda clase de locuras que puedan crecer en los platos sucios esperando que uno los friegue. Y de la misma manera, estos contenedores que nosotros utilizamos y no limpiamos o no desinfectamos, luego de utilizarlos, se van a quedar con materia orgánica, se van a quedar con suciedad y ahí entonces podría proliferar los microorganismos, podrían venir plagas porque se quedaron olores o sabores o quizás pedacitos de lo que estamos recogiendo. Y eso pues obviamente es contaminación. Así que bien, bien importante que estos contenedores, estas herramientas se utilizaron, las vamos a limpiar. Recuerda, limpiar es sacar la suciedad y desinfectar es matar los microorganismos. Lo vamos a desinfectar si es necesario, pero por lo menos, por lo menos hay que limpiarlo. Así que bien, bien importante que estos contenedores, como acaba de decir Emita, sean de materiales que son lisos, que sean no porosos, de manera tal que no los retengan particulados, pedazos del alimento o si hay humedad, líquidos de lo que sea que se está cosechando, que el material del que está hecho el contenedor o la herramienta no absorba eso porque entonces eso puede propiciar el crecimiento de microorganismos. Adelante. Perfecto. En cuanto a las cajas como tal, de transporte a la empacadora, ¿verdad? Mucho, las situaciones pueden ser variadas, ¿verdad? El agricultor puede tener solamente un túnel y tener entonces diferentes tipos de la misma empacadora en el mismo lugar, eso depende, ¿verdad? Pero las cajas como tal para transporte, una vez tu cosecha la empacadora, pueden ser varias. Se puede utilizar cajas plásticas, como las que tenemos aquí al final, las de madera y los contenedores a granel. Ahora bien, usualmente se utiliza lo que es las cajas plásticas PVC o de polietileno, porque son más duraderos, existen obviamente, tienen distintos diseños, por ejemplo, nosotros tenemos aquí los que se pueden almacenar unas con las otras, se bajan, se suben. Esto es para facilitar el transporte y evitar el daño a los productos, ¿verdad? Y no, por lo menos todavía sí se utilizan las cajas de madera, pero no las he visto tanto, cada vez veo menos, yo por lo menos no recomiendo la utilización de ellos en la hortaliza. Y los contenedores a granel. Los contenedores a granel, pues son estos contenedores grandes, usualmente los veo para las calabanzas, los he visto bastante, son estos que caben hasta mil libras, ¿verdad? Son bastante económicos, más económicos que estas canastas pequeñas. Esto pues lo que hace es proteger el producto durante el transporte a lo que lleva la empacadora. Las dimensiones pueden ser de 48 por 40 pulgadas y usualmente no son tan profundos, algunos 70 centímetros, etcétera. Usualmente no son tan pesadas, o sea, no son tan profundas para que no, no es que queman tanto, sino que es más para cuando se mueva desde el campo hasta si usted tiene un tractor y poder moverlo más fácil hacia la empacadora. Aquí, tocando nuevamente el tema de este asunto de las maderas, y entonces la pregunta siempre surge, pero si necesitamos tener un material que sea liso, que no sea poroso, ¿en realidad podemos usar madera? Y la respuesta es sí, en realidad sí podemos utilizar madera. Para empezar, culturalmente, a través de los años hemos estado utilizando madera, todavía están viendo aquí las paletas que utilizamos para mover diferentes cantidades de cajas hacia el mercado, durante el transporte de todo esto, pues se utilizan paletas de madera por el costo, etcétera, etcétera. Y lo mismo es, como están ahí en la foto, se utilizan a veces hasta para clasificar la fruta que tenemos en el mercado para que las personas lo puedan escoger. Sí se puede utilizar madera, pero de nuevo, es bien importante que el material que ustedes estén utilizando sea adecuado para lo que usted está moviendo. Si usted está trabajando como está ahí, con chinas o con marzanas o con quizás algún producto que usted puede tener el producto en la caja de madera, pero no está soltando líquidos, pues el riesgo que hay es mucho menos que si estuviéramos poniendo ahí pescados, obviamente, o pedazos de carne cruda o hasta las mismas lechugas que podrían sudar, que podrían liberar una cantidad de agua que entonces se va a hacer absorbida por la madera y propiciar el crecimiento de microorganismos. Así que sí podemos utilizar madera, pero tenemos que ver que la madera no es el material adecuado en todos los casos. Usted tiene que evaluar si la madera le está presentando un riesgo de contaminación, pues no la puede utilizar, pero de otra manera sí la podría utilizar. En términos de prácticas del campo, pues usted podría tener las cajas de madera, pero asegúrese que luego de utilizar las cajas de madera las limpia bien y las coloca en algún sitio donde permite que se sequen completamente de manera tal que cualquier humedad que haya podido absorber, pues se libere. Y ciertamente va a llegar el momento en que usted va a mirar la madera y va a decir, mira, ya esto no está en condiciones, ya es el momento de eliminar esa caja y traer una caja nueva. Y ante eso, pues entonces a veces es mucho más costo efectivo empezar a invertir en cajas plásticas que usted puede limpiar una y otra vez y secar adecuadamente y rehusar, digamos, infinitamente, ¿verdad? Siempre que las mantenga en condición adecuada. Adelante. Existen diferentes tratamientos luego de la cosecha, ¿verdad? Cada producto aquí tiene sus particulares, como dice ahí, incluye lo que es el lavado y el secado, no todos los productos se lavan y se secan. Y tampoco, y todos tienen exactamente distintas regulaciones, no puede, por ejemplo, utilizar agua fría para algunos productos, agua caliente para otros. Son especializados para cada producto y de haber alguno en la hortaliza, pues se le puede estar mencionando. También otro tratamiento es el encerado para reducir lesiones del producto, y la pérdida del agua. A veces estos encerados también son para las cajas, las he visto en las berenjenas, ¿verdad? Donde pueden utilizar cajas enceradas para eso mismo, para reducir la pérdida de agua. Empaques o contenedores especializados también están disponibles como un tratamiento luego de la cosecha. Ok. Si hay alguna pregunta antes de entrar, voy a hablar ahora de lo que es manejo post-cosecha. A menos que tengan alguien una pregunta por aquí, ok, no hay nadie por acá ahora. Pues vamos entonces a continuar con la parte de post-cosecha. En cuanto al empaque, que ya el empaque de aquí es lo que es el display, ¿verdad? Una vez llega ya el empaque para la venta. Yo puse estos puntos aquí que se encuentran en algunas recomendaciones de las organizaciones de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y me gustó mucho cómo estaba disponible la información. Una de ellas era que debería por lo menos el empaque tener resistencia mecánica al transportarse, ¿verdad? Ese empaque debe de ser libre de sustancias químicas y debe de cumplir con los requisitos de comercialización en términos de peso, tamaño y forma. Y me imagino que cada país, ¿verdad? Tendrá sus diferentes términos de comercialización. Permitir un enfriamiento, ¿verdad? Rápido de esos contenidos y la permeabilidad de los gases respiratorios. Que sea resistente al contenido de alta humedad. Debe ese empaque de excluir la luz, que sea transparente. También que ellos recomiendan que sea apropiado, ¿verdad? Para las presentaciones de minoristas. Que sea este con diseño, que tengan diseño para facilitar, ¿verdad? Su eliminación. Si no alguien está utilizando equio y empaque, no sea reutilizado para otra vez. Y por eso siempre el diseño es recomendado en esta fase. La clasificación de los empaques son distintas. Depende del producto, ¿verdad? Utilizar los empaques. Cada uno, muchas veces, hasta tienen, o sea, hay una investigación en cada una de las áreas. A ver cómo o cuál es la vida útil de cada producto. Todo eso se mide y se evalúa. Las redes y mayas son unos. Se utilizan, por ejemplo, la cebolla, ¿verdad? Los cajones de cartón, que es la mayoría que se produce así mismo también en los tomates y muchos de las hortalizas, que también son de hoja. Y los envases, ¿verdad? Los envases plásticos y las bolsas plásticas. Este por aquí, que tengo aquí, es un ejemplo de un, de los productos de aquí de Puerto Rico, los cherry tomatoes, de un agricultor, son ambos diferentes agricultores, ¿verdad? Y bonito. Y este de un agricultor también de bonito de los sweet mini peppers. Y ellos utilizan el plástico, pero no tienen ningún tipo de diseño, etcétera. Aquí ustedes pueden ver que son las hortalizas, que usen, utilizan diferentes tipos de bolsas y diferentes tipos de empaques. Hablando un poquito más de este asunto del empaque, es importante entender que el empaque tiene cuatro funciones. Y para que el producto suyo vaya como debe ir, es importante que se consideren esas cuatro funciones. La primera función es contener. Si se piensa, por ejemplo, muchas de las lechugas en Puerto Rico, esta lechuga del país, es bien común, quizás ahora cada vez lo estamos viendo menos, pero es bastante común todavía verlo en una bolsita, como están esas habichuelas que están ahí. Solamente es una bolsita y no dice nada y muchas veces está abierta por un lado. Así que la función de contener, pues depende de que la bolsita no la pongan al revés, porque si la ponen al revés, pues por ahí se cayó la lechuga o lo que sea que tenía la bolsita y se pierde la función. Así que tanto contener como las otras tres funciones, que voy a hablar rapidito de ellas, este N tiene que considerarla bajo las condiciones normales esperadas de su producto. ¿Bien? Así que si nosotros quisiéramos contener una lechuga, pues quizás una bolsita que está abierta por un lado es lo adecuado y no es necesario un pote de cristal que esté totalmente sellado, una lata que esté totalmente sellada, porque la función de contener la bolsita lo hace suficientemente bien, dado el uso que se le da, que lo colocan en la caja de cierta manera, que luego va al supermercado y se colocan de cierta manera, pues esa bolsita quizás es suficiente. Pero de nuevo tenemos que ver cada producto en su contexto, ¿no? Quizás la bolsita que usamos para la lechuga o el shoy, no sería adecuado quizás para echar los pimientitos o los tomates cherry o lo de boiler amame. Así que tenemos que de nuevo mirar cada uno en su contexto. Pero además de la función de contener, que digamos es la función principal, ese empaque tiene que ser capaz de proteger y preservar el producto. Cuando hablamos de proteger y preservar, nos referimos a que sea cuidarlo tanto de daño mecánico causado por estivamiento, causado por impacto, causado por manejo inadecuado, como preservar de agentes digamos externos al producto que podrían causarle deterioro. Por ejemplo, un agente externo podría ser etileno. El etileno va a causar digamos maduración y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Causa maduración del producto, así que usted quiere digamos preservar el producto, proteger ese producto, preservar el producto para que ese etileno no se lo madure antes de tiempo. Pero también podrían ser cosas como exceso de agua o que se removió demasiada agua. El empaque, si tú quieres que el producto conserve su agua, pues el empaque debe proteger el producto para que no pierda esa cantidad de agua o si se daña con agua, pues porque no la gane. Ejemplo, yéndonos de un poquito de lo que es estos productos, si pensamos en las galletas, pues las galletas típicamente son secas y crujientes, pero si ganan humedad, pues entonces pierden calidad, se dañan, se ponen mongas. Así que el empaque debe proteger la humedad. El empaque se pone duro porque pierde. Así que un empaque que preserve el pan debe evitar que esa humedad se pierda. La humedad es importante que el empaque se pone duro porque la ley de la humedad no me está requiriendo en mi vida que, digamos, habla nacional. Fernando, te estamos perdiendo aquí. ¿Me escuchas bien? Ahora sí. Ok. He estado diciendo, en términos de informar y vender, es importante que el producto, el empaque, es la información necesaria. Una de las cosas que tienen que ver con este asunto de informar es la tabla nutricional y play, los productos frutas, vegetales, etcétera. Todavía no es necesario que lleven una tabla nutricional. Pero eso es lo que sí. Aprender esto siempre es rápido. Y, así de adecuadamente, pues tengo que asegurarme para que lleve un mensaje y que me ayude a vender mi producto. Y, así de adecuadamente, me da más información que yo le he consumido. Te estamos perdiendo otra vez. Y, finalmente, la parte de transportar tiene que ver con poder llevar ese producto de vida al mercado, apoyando la parte de contener, la parte de proteger y preservar, la parte de informar y hacer todo de la manera más posible. El silica gel se lo ha visto en montones de productos, zapatos y carteras y muchos otros productos. Y lo incluí ahí porque eso también se considera parte del empaque. En este caso, el silica gel se utiliza para absorber humedad en exceso que pueda estar dentro del empaque. Pero de la misma manera que vienen esas bolsitas para atrapar la humedad, también vienen, digamos, unas bolsitas que son para atrapar el etileno. Así que, si tenemos un empaque, un producto que podría considerar en el empaque es añadirle alguna de estas bolsitas que puedan atrapar el etileno. Así que, el empaque no es tan sencillo como una bolsita o una cajita donde voy a colocar el producto, ¿verdad? Lleva un poquito más de pensamiento para que este producto vaya bien protegido. Porque una vez que sale de sus manos, usted no sabe lo que va a pasar. Así que vaya bien protegido, se mantenga dentro de su empaque y lleve la información necesaria para que el consumidor pueda tomar decisiones informadas y decidir sobre que su producto, digamos, es mejor que otro. Así que, con eso, continuamos. Sí, perfecto. Creo que, definitivamente, a veces no se piensa eso, pero sigue siendo la misma percepción del principio, ¿verdad? Es su producto y su producto, entonces, le da su reputación también, ¿verdad? Todos estos detallitos, lo que realmente al final dice de dónde vino este producto y este producto, entonces, es fresco de estil. El consumidor va a continuar comprando, ¿verdad? De ese producto X que tanto tiempo me duró y muy bueno que fue yo. No sé si aquí había alguna pregunta. Aquí tengo a Alberto. He visto que algunos cogen los pads de capturar etileno, los pican y eso es lo que le ponen al producto. Lo hacen para rendirlo. Eso es lo que uno de los comentarios de Alberto. No sé si Fernando todavía estás ahí. Sí, hay que tener un poco de cuidado con eso porque a veces esos empaques son similares a estas bolsitas de sílica que tienen adentro un agente activo y entonces cuando lo piques, parte de lo que hay adentro se libera y podría ser, digamos, no es apto para consumo. Así que hay que tener cuidado con eso porque si necesitan, necesitan rendirlo, en realidad lo que deberían hacer es, o sea, si les sirve un pedacito más pequeño, pues traten de conseguir unidades más pequeñas en vez de estar picando el grande, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces con lo que es los métodos de enfriamiento. El método de enfriamiento tiene una meta específica, ¿verdad? Es extender esa vida útil y poder mantener la frescura de su producto y la calidad de su producto. Hablamos sobre lo que es el pre-enfriamiento, ¿verdad? Que una vez el producto se cosecha, entonces para reducir por lo menos de 5 a 10 grados Fahrenheit la temperatura, pues entonces se utilizan diferentes métodos, como por ejemplo aire frío, agua fría, hielo, evaporación del agua, el albacío, la combinación de ambos, ¿verdad? Que es agua y aire, que eso se conoce como lo que es hydrocooling o el hidroenfriamiento. Todos los productos también son distintos en esta área, pero muchos de esos que tienen una alta respiración como tal o que el producto tiene mucho calor del campo, por ejemplo, los brócolis, nosotros todos los, muchos los utilizan, los agricultores utilizan los contenedores después que se limpien y se desinfecten, los llenan de hielo y los van tirando ahí, así se van cosechando, se cosechan en estos baile. Eso es antes de lo que es llevarlo a un almacenaje. Métodos de enfriamiento como tal, pues tenemos lo que es el más común, ¿verdad? Lo que le llaman el room cooling, es una refrigeración de cuarto, tú tienes un cuarto, ¿verdad? Con insulado y tiene entonces una nevera grande, ¿verdad? En este ejemplo aquí tienen el aire que está dándole a través de lo que son los cartones, porque hay una paleta en la aquí de bloque abajo que entonces el aire va circulando. También tienen los in-room cooling, empacking, eso yo no los he visto aquí en ninguna área, pero también se utilizan que donde tú cosechas ya tienen un cuarto donde entran y ya está refrigerado como tal para entonces continuar con el proceso de limpieza, etcétera. Y se mantiene desde una vez tu coseche hasta el procesamiento de limpieza y todo, constantemente a una temperatura controlada. El hidroenfriamiento, lo que le llaman el aire cooling, tampoco lo he visto mucho aquí, pero es simplemente lo que es la combinación de agua fría, usualmente puede ser hasta sumergida, el agua fría y aire. Eso tiene un conjunto de ambos. Refrigeración por aire forzado, pues es ese conjunto de lo que es el cuarto de aire, pero con abanicos. Y esto es lo que hace, aumenta, ¿verdad? El aire frío constantemente en esos empaques. Esta técnica de enfriación por aire forzado, pues ya un 70-80% enfrían mucho más rápido comparado con lo que es el hidrocooling. Otro método de enfriamiento es la formación de hielo, que lo que hace es ponerle hielo a los contenedores y de esa manera va a eliminar lo que es el calor de la cosecha del campo. Muchos de los leafy greens también lo he visto así. Enfriamiento al vacío, que es ese vacuum, lo que le llaman vacuum cooling, ese sí que no lo he visto y no creo que sean tan famosos aquí tampoco. Pero es el cilindro bien gigante, con aire, todas las cajas, una vez esté empacadas, se ponen ahí, se colocan ahí y al vacío, usualmente se utiliza mucho lo que son para leafy greens también. O sea, usualmente lo que hace es que el agua se va a evaporar rápido, lo que está el agua en la superficie de ese producto se seca y se evapora rápido, ¿verdad? O sea, el problema de esto es que es bastante costoso, ¿verdad? Para comprar y para operarlo, o sea, que no lo he visto mucho. En verdad yo nunca lo he visto, este sistema nunca lo he visto todavía aquí. Y en Estados Unidos tampoco, no es tan famoso, en algunos estados lo utilizan como en North Carolina y todo eso para cuando tienen producciones grandes, ¿verdad? Son fincas de muchas hectáreas. Temperaturas mínimas más recomendadas, pues la temperatura como tal mínima de la alta risa va a variar grandemente por el producto, puede variar de 30 a 55 grados Fahrenheit. Eso depende de la procedencia del mismo. Si existe una relación inversa en lo que es la tasa de respiración y lo que es la vida del almacenamiento, o sea, que a mayor respiración, si el producto tiene una alta tasa de respiración, pues menor es la vida de almacenamiento. Para esas temperaturas mínimas recomendadas, se tiene que tomar en consideración el crecimiento de diferentes patógenos, en verdad que existen, el daño causado en esos productos por frío y la duración de almacenamiento requerido. Ahora no sé si Fernando puede hablar un poquito más de esto. Sí, cuando, ¿verdad? Estabas hablando de los diferentes sistemas de enfriamiento y hay que recordar que hay una, como mencionaste, hay unos rangos óptimos en el cual podemos estar almacenando el producto y se va a mantener adecuadamente. Mientras, en teoría, ¿verdad? Mientras más fría lo guardamos, lo que va pasando es que los procesos fisiológicos normales se van deteniendo, se van realizando más lentamente. Sin embargo, llega el momento en el que, si nosotros excedemos cierta temperatura, que depende de cada producto, ¿verdad?, va a ocurrir daño en los tejidos, van a dejar de suceder algunos procesos y va a ocurrir daño en los tejidos, que podría haber como lesiones en la superficie, decoloración interna o ablandamiento de los diferentes tejidos. Y en el momento puede ser que nosotros no lo veamos, pero cuando el producto vuelve a temperaturas normales, pues esos tejidos que se dañaron, pues ya son más propensos al ataque de enfermedades o el mismo daño que se generó cuando llega a temperaturas normales, empieza a presentar decoloraciones y, ¿cómo se llama?, defectos al producto. Una de las cosas que se ha asociado al daño por frío es alternaria, ¿verdad? Este, estaba mirando los videos de las clases anteriores y recuerdo que Marta estaba mencionando alternaria, las raíces y que hay que tener estos cuidados y los demás cuidados, pero esa alternaria por sí solo no es suficiente para hacerle daño a la fruta o causar deterioro de la fruta. Sin embargo, cuando nosotros ponemos el producto en temperaturas muy bajas y se genera un daño por frío, entonces se presentan condiciones que son favorables para que alternaria pueda colonizar, ¿verdad?, la fruta o el vegetal y entonces ahí vamos a estar viendo daños por alternaria. Así que recuerden, es bueno enfriar, pero cada producto y a veces dentro del mismo producto las diferentes variedades podrían tener diferentes temperaturas mínimas a las cuales podemos almacenar de forma segura sin causarle daño. Así que es bien importante esto porque como vamos a ver próximamente, la temperatura óptima, digamos, es 32, pero si usted lo dejó bajar a 31, le va a estar haciendo daño por frío. Y eso es sumamente importante porque la manera en que funcionan las neveras, los sistemas de refrigeración, es que usted le coloca una temperatura, digamos 32, pero entonces el sistema lo que va a hacer es que va a mantener una temperatura promedio de 32, o sea que va a estar oscilando 2 grados, 3 grados, dependiendo del sistema que usted tiene, va a estar oscilando alrededor de 32 grados y baja un poquito y sube un poquito y baja un poquito y este daño por frío es acumulativo. Así que todas esas veces que bajó a 31 o a 30, aunque después volvió a subir, pues se va acumulando este daño por frío y eventualmente usted va a tener que el producto es de mala calidad porque le causó daño por frío durante el almacenamiento. Ok, perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda, que tengo alguien que se supone que entra y no puede entrar. ¿Alguna duda o pregunta? Ok, pues vamos a continuar aquí ya. Ok, continuando la línea, lo que es el almacenamiento, la mayoría de las hortalizas especiales se comercializan frescas. Gran parte de estas hortalizas van a requerir refrigeración y eso es lo que hemos visto mucho los agricultores que tenemos, realmente ninguno tiene refrigeración. O sea, usualmente sobreviven de lo que producen y llevan al mercado rápidamente y dependen de eso, ¿verdad? Dependen de cosechar hoy y se lo tienen que llevar hoy inmediatamente. Y esto es algo que tenemos que, ¿verdad? Comenzar a trabajar. ¿Cómo podemos ayudar de esta manera, ¿verdad? De la parte de refrigeración porque estos cultivos no sobreviven mucho, no van a sobrevivir, ¿verdad? El sumercado como tal, sin refrigeración. Las instalaciones que tengan para almacenar esas hortalizas debe controlar la temperatura, circulación de aire, humedad y la composición a veces de la atmósfera se puede también controlar. En este asunto del almacenamiento tenemos que recordar que nuestro producto no está allí solito. Recuerdo una vez, tuve una agricultora que me trae una situación y me dice, Fernando, tengo un problema, a ver cómo me puedes ayudar. Y yo, pues, a ver qué está pasando. Dice, pues mira, yo cosecho mi producto. Ella cosechaba lechuga o lechuga y otras hojas. Y lo llevaba a un, tenía un cliente, una tiendita gourmet, donde ella llevaba su producto. Y dice, cada vez que yo llevo producto allí, yo me quedo con unas muestras porque me gusta asegurarme que van con buena calidad. Y entonces ellos me llaman que el producto se les daña rápido. Y yo lo tengo en mi nevera y a mí me dura el producto y el mío está en muy buena condición y el de ellos, pues, se les daña. Y yo les pregunto, ¿verdad? Tú sabes bajo qué condiciones está en la tienda de ellos. Y dice, pues, ellos lo ponen allí en el área de produce con todas las demás cosas. Dice, pues, tienes que ir a la tienda y mirar qué es lo que hay alrededor. Lo que pasa es que hay las diferentes frutas y vegetales producen etileno. Y hay unos que producen más etileno que otros. Y el etileno podría ser beneficioso o detrimental para diferentes productos, depende de lo que usted quiera hacer. Si usted quiere madurar guineo, pues, ciertamente inyecta el etileno porque eso le va a ayudar. Pero si usted no quiere que sus guineos se le maduren más, pues, tiene que de alguna manera removerle ese etileno para que se le aguante un poco. Del campo sabemos que si queremos madurar un aguacate, lo ponemos en una bolsa y lo metemos al horno. ¿Y qué es lo que en realidad estamos haciendo? Pues, fomentando que esa cantidad de etileno que produce el aguacate estimule la maduración. Y cuando estamos en el almacén, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando aquí, tenemos que considerar que hay algunos que son mejores productores de etileno que otros. Y que ese etileno podría tener un efecto sobre nuestro producto. Cosas como las lechugas, todos esos productos que son hojas, el mismo brócoli, el etileno va a hacer que se pongan amarillos. Porque una de las características que tiene es que degrada la clorofila. Así que, pues, si nosotros no queremos que eso suceda, tenemos que controlar el etileno. Pero si lo que queremos es que nuestro producto madure, pues, entonces, es cuestión de añadirle etileno. Que de nuevo, cuando estemos hablando del almacenamiento, tenemos que tomar en cuenta en qué lugar lo estamos almacenando. Ya hablamos de las temperaturas, pero ¿qué más hay ahí que podría afectarme la calidad de mi producto? Ok, ¿alguna pregunta o duda por ahora? Que voy a entrar ahora en detalle con cada uno de los cultivos. A ver si tengo en el chat aquí algo. Ok, vamos a comenzar con el, lo puse junto, el bok choy y la komazuna, porque son de la misma familia y se manejan bastante similes, con lo que son las recomendaciones de manera cosecha y post cosecha de ella. El tiempo de cosecha, primeramente, pues, se recomienda cosechar durante las horas de las frescas de la mañana. Este, desde la segunda ya comienza, se puede cosechar, depende de cómo lo quieras, ¿verdad? Baby, si son las hojitas ya después de la segunda semana de siembra directa, ya puedes comenzar a cosechar y puedes, entonces, continuar hasta la quinta semana. Cuando digo continuar, no es que vas a tener varios, pero sí cuando vas a cortar baby puedes continuar, pero si lo vas a cortar de base, pues, no vas a continuar la cosecha. Son dos cosechas diferentes. ¿Por qué la hora de la mañana? Porque la hora más fresca, obviamente, es donde tenemos, entonces, reducimos, ¿verdad? Lo que es la parte de la respiración que hablamos al principio. Esas hojas babies se van a cosechar basado en tamaño. Se cosechan cuando están aproximadamente ya desde las 4 pulgadas hasta unas 8 pulgadas se pueden considerar baby y todos dependen de las variedades, porque hay variedades que solamente son hasta 3 pulgadas, ¿verdad? Y es porque son realmente pequeñas, son miniaturas. Las bases completas, o sea, que tú estás cosechando, como puedes ver en la foto, desde base completa, ¿verdad? Se corta la superficie, se recomienda dejar por lo menos media pulgada, una pulgada del suelo, ¿verdad? Para que no, van a extraer tierra de su producto. Y ya después de las 8 pulgadas en adelante, usted puede comenzar a cosechar lo que es el bok choy, al igual que la comazona completa, ¿verdad? La comazona usualmente se cosecha casi siempre de hoja, más de base que de hoja. Este, y así sea lo más 10, 12 pulgadas, lo he visto también bastante grande. Durante la cosecha, es importante que debe tener ese color verde uniformemente, ambos cultivos, debe estar ese sentido crujiente, ¿verdad? Y que se haga que, por eso es que se recomienda durante las horas de la mañana. Usted, nosotros por lo menos aquí en la estación experimental, sí cosechamos a veces tarde, 10, 11 de la mañana, y eso una vez tú cortas ese bok choy, tú cortas ese, ese comazona a esa hora, ya estás aportándole el largo de vida del cultivo, porque una vez tú lo cortas, empiece a marchitarse, ¿verdad? Es cuestión de ni un minuto. Así que es importante, comparándonos nosotros aquí en la estación experimental versus la experiencia que tuvimos en la adjunta, donde pudimos allá, las temperaturas frescas, ¿verdad? Cosecharlo a esas horas 6, 6 y media de la mañana, y esos bok choy eran excelentes, la calidad era excelente, crujiente, y había una diferencia significativa en nosotros cosecharlo en diferentes horas, y también en diferentes áreas, ¿verdad? Adjunta, esas temperaturas bajan más que acá en Juanadía. Todas las hojas dañadas que tenga y las raíces se tienen que eliminar, ¿verdad? Para limpiarle el producto. Se debe evitar daños mecánicos de la hoja, porque esto reduce, ¿verdad? Lo que es el peso del... Esto es para reducir el peso del producto, también para reducir lo que es el amarillamiento, la machiste de la soja. Se recomienda lo que es el hiropooling o el hidroenfriado, para permitir que esa temperatura, pues, baje, por lo menos 5 veces más, ¿verdad? En Estados Unidos se mercadean cajas de cartón de 15, 30 y 50 libras, mientras en Puerto Rico, basado en el estudio de mercadeo, el exploratorio de Minacoma, pues, había más cajas de 30 y de 10 libras. Los tratamientos de lo que es el bok choy y el comazona, pues, y almacenamiento, pues, para almacenar, se requiere a una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con más de la 25% de humedad relativa. Puede almacenarse de 3 a 6 semanas, o sea que el bok choy y el comazona te duran bastante tiempo en la nevera, pero debe tener la temperatura adecuada, y esta es la temperatura adecuada. Si lo vas a tener a una, si ya empezaste a cortar, lo cortaste por la mañana, cosechaste, empezaste a cortarle el tiempo de vida también, si no lo almacenas correctamente, ya sabes que no te va a durar las 3 o 6 semanas, sino te puede durar 2 semanas o menos. No debe almacenarse con melones ni tomates, como están hablando, como el doctor Pérez mencionó ahorita, ¿verdad? Ya que son altamente sensibles al etileno, y esto entonces lo que va a tener mayor amarillamiento en las hojas, etc. Así que aquí está la temperatura como tal óptima de cada uno de los productos, de 32 a 45 grados Fahrenheit, el daño por frío es de 31 grados Fahrenheit. Nada más que aceptar a alguien. Perfecto. Aprovecho, ¿verdad? Para comentar, como les estaba diciendo ahorita, fíjense que habla de que la temperatura óptima es hasta 32 grados, sin embargo ya a 31 comenzamos a hacerle daño al producto. Así que estamos bien ahí, bien en el borde. El mita mencionó el hydrocooling, el hydrocooling es muy bueno para este producto, precisamente porque aguanta hasta 32 grados sin mayor problema, lo cual facilitaría también, digamos, que le añadamos hielo. Pero entonces hay que tener mucho cuidado, porque el mantenerlo en agua, cercano de agua, todo el tiempo, pues podría tener otro tipo de consecuencia. Y si va a estar utilizando hielo, tiene que asegurarse de que el hielo es de la calidad sanitaria adecuada, ¿verdad? Hay veces que digamos, vamos a hacer hielo en casa de sabe Dios quién y traen ese hielo, y ese agua no necesariamente tiene la calidad adecuada. Así que tener mucho cuidado con eso. Ok, vamos a continuar con los cebollines. Los cebollines, el tiempo de cosecha va a depender de la variedad, ¿verdad? Y también el sistema de producción, porque vimos en algunos casos aquí, donde nosotros estuvimos en adjuntas, y versus lo que teníamos aquí, y el sistema bajo túnel, ¿verdad? La producción fue un poquito más alargada de lo que se esperaba. Duró hasta unos 120, 130 días, la misma variedad. Así que eso depende. Luego de la siembra directa, si usted va a sembrar por trasplante, pues son aproximadamente 60 días, porque el trasplante tiene 4 o 5 semanas como tal. Se determina la madurez por el tamaño, y el diámetro de la base del bulbo, tiene que estar aproximadamente media pulgada. O ahí usted determina cuándo va a cosechar. No simplemente es por lo alto, ¿verdad? Lo cuán grande es, porque las variedades pueden variar, sino que cuán ancho está lo que es la base del bulbo, el maduro que tenemos. Tiene que ser por lo menos media pulgada o más. Se cosecha usualmente excavando esa base del cebollón y halándola inmediatamente para arriba. Y esto es bien importante para que ustedes vean todo lo que hablamos al principio, desde lo que la compactación de suelo, las sales en el suelo y todo eso, cómo eso te va a afectar completamente a la hora de cosecha. Usualmente, si usted va a halar a ese cebollín cuando está cosechando, puede lo que causar es alguna ruptura en el cebollín y tener pérdidas, ¿verdad? También, porque el cebollín puede tener las raíces bastante, no son tan profundas, pero eso depende, ¿verdad? Los tratamientos que usted la haya colocado. Yo he visto cebollín con unas raíces increíbles. Pero, ¿verdad? Todo eso va a depender. Así que es bien importante desde el manejo, desde el principio del terreno y para que usted vea cómo eso puede también afectar a la tiempo de cosecha. Eliminar las hojas del exterior. Es importante cortar las raíces y cortar por lo menos una o dos pulgadas, esa punta de la hoja al principio, ¿verdad? Para tenerlo uniforme y que sea más presentado el producto cuando vaya a vender. En cuanto a la temperatura de almacenamiento, pues la temperatura óptima de almacenamiento son aproximadamente de 32 grados Fahrenheit. El daño por el frío, 31 grados Fahrenheit también. Se pueden cosechar, se requiere también de hidroenfriamiento o de hielo. Se amarra en estos mazos de 5 a 7 plantas aproximadamente, con casi un media libra, la base para poder mercadearse, como ustedes ven en la foto. No se debe utilizar bolsa porque ese exceso de humedad reduce lo que es el largo de vida de almacenamiento en los cebollines. Por eso usted ve, ¿verdad? Que tiene que se mercadea de esta manera con las liguillas. Se mercadea en cajas de cartón de 11, 13, 20 y 28 libras. El edamame, el tiempo de cosecha durante las horas de la mañana se recomienda. Bien interesante porque esta es una de las ollas inmaduras que realmente son súper perecederos. Las vainas solas se pueden cosechar de dos maneras. Se puede cosechar las vainas o la planta completa. Eso depende, ¿verdad? El mercadeo que usted tenga y la flexibilidad que usted tenga o la mano de obra para el mismo. En estas fincas pequeñas usualmente lo que, por lo menos nosotros lo que hacemos es remover la planta completa y luego entonces pasamos, pasamos entonces a la área donde estamos para poder limpiar y eliminar las vainas aparte. Eso ocurre luego de los 90 días aproximadamente de la siembra directa, ¿verdad? Y todo depende de las variedades porque estas variedades, como hablamos al principio, hay variedades distintas, hay variedades que son por fotoperiodo, o sea que realmente son de días cortos, de días largos y todos estos días van a cambiar. El tiempo de embaradación es cuando las vainas están casi llenas. Como ven en esa foto que esté así como que gordita, ¿verdad? Y tenga ese color verde más clarito. Así que también tiene que ver con el tamaño, ¿verdad? Que es cuando esas vainas estén más gorditas. La venta de cosecha es corto, la venta de cosecha, perdón, es corto y en solo días puede perder la calidad del producto. No se recomienda cosechar las vainas de color amarillo porque obviamente va a aumentar, ¿verdad? Que tenga más pérdida de las demás, las demás vainas pues comiencen también a deteriorarse. Se recomienda pre-enfriado como lo que hablamos de aire enfriamiento, aire forzado o aspirador luego de la cosecha. Y esto es crucial para mantener esta calidad del producto, aunque usted no lo crea. Nosotros cosechamos un día y al segundo día ya tú puedes ver la calidad del producto. Es increíble, es significativo la diferencia. Se cosecha hoy y ya mañana ese producto empieza a ponerse como que blandito, las vainas comienzan a tener en un día, en cuestión de un día. Así que automáticamente, si usted va a producir esto, tiene que pensar que definitivamente requiere refrigeración. Todas las hortalizas especiales van a requerir refrigeración, pero esta es una de ellas también. Las vainas son altamente perecederas, solo se pueden almacenar frescas por menos de una semana, para mantener los niveles de vitamina C y un color apropiado de esos granos, que es el color verde que se distingue, se recomienda almacenar en una envoltura plástica por tres días a unas temperaturas de 41 grados de Fahrenheit. A un nivel comercial, lo que se utiliza es, los granos y las vainas se hacen lo que es un blanqueado, que es un proceso prácticamente para la madurez del grano. Usualmente se engrana, o sea, las vainas todas se colocan en agua hirviendo, después por unos cinco minutos, luego rápido se elimina y se ponen en hielo, y eso para el proceso de maduración, y así es mito los congelan. Entonces el procedimiento de los edamame, las temperaturas óptimas de almacenamiento, está entre los 41 y 46 grados Fahrenheit, y de daño de frío, menos de 41 grados Fahrenheit. Un detallito, Hermita, con este asunto que llamas ahí desblanqueado, ese proceso también se le llama escaldado, y la razón por la cual está funcionando es porque ese cantacito de calor momentáneo, que a veces no requiere que llegue hasta agua hirviendo, simplemente con agua calientita, dependiendo del producto, lo que hace es que mata la enzima, y al matar la enzima, todos los procesos climáticos del producto, pues, dejan de suceder. Correcto. Tomate, cherry. El tiempo de cosecha, luego de ocho semanas que usted está trasplantado, puede comenzar a cosechar, eso depende, también el sistema de producción. Se cosechan, usualmente para los cherry tomatoes, se cosechan ya a un estado maduro, cuando están hechos y maduros, ese estado va a terminar el mercado, el mercado va a decir, yo lo quiero pinto, yo lo quiero madurito, rojo, o sea, que eso depende, ¿verdad? Si usted tiene una producción pequeña de cherry tomatoes, si usted está vendiéndoselo al chef del restaurante, y el chef del restaurante, yo quiero esto así, ¿verdad? Porque lo quiero para hacer una, para esta semana, de esta manera, y el mercado le va a decir en qué término. Usualmente se recomienda el estado de maduración número cuatro, que usted puede ver aquí en la foto, ¿verdad? Que eso es cuando ya tiene un color anaranjadito, pero todavía no ha llegado al punto de madurez completa. O sea, que es la forma, el color, la firmeza, son índices de calidad del fruto. Es esencial el pre-enfriamiento a 55 grados Fahrenheit por aire forzado, o cuarto de enfriamiento rápidamente luego de la cosecha, ¿verdad? Para poder alargar la vida del producto. Algo que yo encuentro que podría también ayudarle a monitorear lo que es la calidad del fruto, es la utilización de un refractómetro portátil. El refractómetro lo que hace es mide esa concentración de azúcar en una solución y te da las unidades en BRICS, ¿verdad? Que te mide esa azúcar disuelta en el líquido, en porcentaje. Usted ve, este es uno de los refractómetros que nosotros utilizamos para medir el BRICS. Esto también, no es que, mientras más maduro el tomate, obviamente más dulce es. Así que diferentes puntos, diferentes niveles, te puede decir, porque hay distintos chefs o restaurantes que te van a decir, no, yo quiero este tomate así, bien dulcecito, o qué sé yo. Eso te puede ayudar también a determinar tu mercado y tu negocio, ¿verdad? Lo que hace el refractómetro, literalmente lo que hace es un sistema transparente de luz. Y aquí usted puede ver en ese lente, donde puede ver la solución baja concentración de azúcar, cuando está en cero, es un BRICS cero, es bien baja las concentraciones y mientras más alto el número, que te va marcando el color aquí azul, el 20, pues mientras más alto, más niveles de azúcar tiene. Y en cuanto a los refractómetros portátiles, usted puede conseguir varios en el mercado, en Amazon, eBay, Internet, o sea, usted puede conseguir por 30 dólares, 40, 50 dólares, o sea, que es un, yo creo que es una herramienta que esté eficiente para muchos de los productos también que sean frutos y es este costo efectivo. Los empaques de Sherry Tomero se mercadean en cajas de 15 a 20 libras con dos empaques por caja de una pinta. Hay también empaques que van a variar en el mercado, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí lo que es el vasito de secundapa, que pueden ver desde 8, 10 y 12 onzas. Y esos empaques vamos a estar hablando también mañana de los precios y cómo se mercadea aquí y todo, pero sí, los precios son bastante, si está ahí dos supermercados, a ver estos tomatitos, sí, son bastante, aproximadamente, 3, 4, 5 dólares, ¿verdad? Temperatura y almacenamiento de los heritos de negro. Si se cosechan a una madurez de un estado 4, pues la temperatura óptima, ¿verdad? Van a ser de 50 a 55 por las dos semanas, y esto va a depender de la etapa de maduración. La alta humedad relativa es esencial para maximizar esa calidad de fruta y evitar esa pérdida de agua y con una humedad relativa aproximadamente de 90 a 95 por ciento. Los tomates son sensibles al etileno, ¿verdad? Y se deben evitar almacenar junto con lechugo y pepinillo. A los bajos niveles de oxígeno combinado extiende ese almacenaje de los tomates hasta las seis semanas, y como vimos anteriormente la fórmula de respiración, ¿verdad? Que si nosotros entonces reducimos el oxígeno, pues entonces estamos reduciendo como tal, estamos alargando ese proceso de vida, de la vida como tal del producto. Los mini pimientos dulces se cosecha aproximadamente de ocho a diez semanas luego del trasplante. Se recomienda cosechar una temperatura mayor de 60 grados Fahrenheit y evitar sobrefertilización. No tenemos tanto problema con el 60 grados Fahrenheit que en Puerto Rico, pero sí en otras partes de la isla, en la montaña, si usted, no sé si, vimos, a ver, si usted va a cosechar, ya tiene ese método de cosecha durante la mañana, en adjunto a septiembre a 55 grados Fahrenheit, pues no se recomienda, ¿verdad?, cosechar esta esa hora tan temprano, sino cosechar un poco más tarde hasta que la temperatura esté un poco más estable, ¿verdad? Son bien sensitivos a lo que es el frío. El mercado exige si se cosecha uniformemente por color y por firmeza. Se puede aceptar un 50% de esa coloración de la cosecha si usted la va a cosechar a distintos colores. Por ejemplo, mini sweet peppers, sí se venden en colores, ¿verdad? No se venden en la parte como tal verde inmaduro, sino que rojo, amarillo y anaranjado. Si usted tiene un 50% de coloración, es aceptable en el mercado. Una vez se cosechó los frutos, debe colocar en sombra o refrigerar inmediatamente y los productos, como dije al principio, son altamente susceptibles al calor y a la pérdida de agua. Usted puede ver que en la nevera usted ve que los pimientos le duran menos, ¿verdad?, se ponen arrugaditos, etcétera, en col todo tiempo. Si usted, ¿verdad?, lo tiene en unas temperaturas, los tiene afuera mucho tiempo y lo vuelve y lo pone, etcétera. Se cosechan a mano en cubo, en canasta y se transportan en estos contenedores que mencionamos primero para empaque. En cuanto a las temperaturas óptimas, son de 45 grados Fahrenheit por una vida útil de 3 a 5 semanas. De almacenar a 41 grados Fahrenheit, su vida útil disminuye en 2 semanas. Los pimientos de color tienden a ser menos sensibles al enfriamiento comparado con los verdes. La humedad relativa óptima es de más de 95%. La firmeza del pimiento se relaciona directamente con la pérdida del agua, como me enseñé ahorita. Se debe evitar frutos con daños en el almacenamiento. Y esto es un ejemplo aquí que vemos, ¿verdad? Importante, esos pimientos que se van a estar produciendo en lo que son los high túneles, es evitar que usted va a tener, en los high túneles nosotros vamos a tener muchos problemas de lo que es calor, ¿verdad? Y usted usualmente si lo ve en el empaque, usted dice, pues mira, esto se ve así, pero lo voy a poner, pues no tiene un daño, no tiene un gusano, no tiene un patógeno, pero eso le va entonces a causar daño luego en el almacenamiento, ¿verdad? Y la calidad del producto va a disminuir. Así que no sé, es evitar poner todos estos tipos de daños cuando vaya a almacenar. Se mercadean cajas de 11 y 20 libras y en el mercado de las dos años hay cajas de medio bushelos con 12 empaques y una libra cada caja. Aquí añadí berenjena, aunque no lo habíamos excluido del proyecto este año, pero todavía me preguntan sobre la berenjena, así que sí, sí lo puse ahora. Se comienza a cosechar luego de los 60 días, eso depende obviamente de las temperaturas, al igual que el pimiento, al igual que el tomate, son solanácias y depende de la temperatura cuando se cosecha, ¿verdad? Nosotros cosechábamos, por ejemplo, con la día versus la junta, las temperaturas son más bajas, allá, sembrando al mismo tiempo, habían dos semanas de atraso de cosecha por las temperaturas. Se corta en el tallo del, se corta lo que es el tallo del cáliz en la parte de arriba con una tijera de podal. El índice de maduración, usualmente sabemos por tamaño, firmeza y brillantez, depende siempre de las variedades, ¿verdad? Están los tipos minis, las berenjenas mini que también le dicen los japoneses, los japoneses. El 8, el 10 y el 12 pulgadas, eso depende de las variedades. O sea, si usted tiene variedad X, le ha o siempre, ¿verdad?, cómo es ese producto, ¿verdad? Y casi siempre le va a decir, pues mira, esta berenjena es de 10 pulgadas, esta berenjena es de 12, o sea, que ya usted sabe el largo de esa, el largo del promedio, ¿verdad?, que se puede estar cosechando. Y la firmeza, como casi toda la berenjena, ¿verdad?, es un índice de cosecha. Son bien perecederos, se recomienda enfriamiento inmediato luego de la cosecha, 50 grados Fahrenheit, por medio de cualquiera de estas que esté mencionando aquí, del enfriamiento, aire forzado, enfriamiento de cuarto, llévalo a un cuarto luego de que usted lo esté después del lavado y si usted ya aplicó el litro de enfriamiento luego de la cosecha. En algunos casos puede utilizar papel humedecido o cajas con encerados, se utiliza en esto para reducir la pérdida del agua. Las berenjenas bajaponesas pierden agua tres veces más rápido que una berenjena tipo americano, que son las que usualmente utilizamos aquí, ¿verdad? Así que sí se deterioran, son mucho más perecederos que las berenjenas que tenemos acá. Se mercadean en cajas de 15 y 26 libres y hasta de medio bushing. En cuanto a las temperaturas de almacenamiento, temperatura óptima de la berenjena es de 50 a 54 grados Fahrenheit, con 90 a 95% de humedad relativa por 14 días. Las berenjenas son moderadas o altamente sensibles a lo que es el etileno. Las lesiones por el frío y la pérdida de agua se pueden reducir almacenando berenjenas en bolsas de poliquileno o envolturas de película polimérica. Al final, realmente lo que queremos es un producto que sea de calidad, ¿verdad? Y los tres puntos que puse aquí en este slide son, yo creo que lo más, es un resumen de lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Que es simple y sencillamente considerar esa fisiología del cultivo y tener en cuenta esos procesos que van a afectar a esa calidad, como por ejemplo la actividad respiratoria del producto, si el producto emite mucho etileno o no, si es sensitivo al frío, a temperaturas bajas, si es sensitivo a la humedad, a la descomposición, eso considera esa fisiología del cultivo, minimizar también esos daños mecánicos en el momento de cosechar y enfríar rápido y completamente, no es enfríar a la mitad, solamente enfría un poquito y le saqué la caja y se me olvidó. O sea, esto es lo que realmente debemos de llevar la información correcta y lo que realmente tenemos que enfocarnos para estas hortalizas especiales. Aquí yo les dejo algunas fuentes de información. Este, y nada, para que ustedes continúen también informándose de cualquier publicación que salga de aquí, pueden seguirnos en la página de Facebook, Empresa Hortalizos UPRM, tenemos la página de YouTube también que están todos estos videos, y la página web por ahora es este que está aquí, este enlace que tengo aquí, porque ya la página, pues estamos trabajando como tal la otra página nueva para poder pasar toda la información allá. Y nada, pues nada, muchas gracias, ¿verdad?, a los colaboradores, a los agricultores que están colaborando con nosotros por este proyecto HASH 492, y a todos los agrónomos que han estado desde toda esta parte del COVID-19, han estado ayudándonos, a los agricultores también que nos han apoyado en continuar colectando estos datos. Y si tienen alguna pregunta o duda, la pueden hacer ahora, mañana tenemos la parte de Mirna Coma, donde vamos a estar hablando del mercado, del mercadeo de estos cultivos, y va a estar muy buena la presentación, así que espero verlos mañana también así. Pero si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacerla por chat o pueden hablar, si quieren abrir su micrófono, esta es la oportunidad para hacerla. Muy bien. Gracias, Alberto. ¿Mirna está por ahí? No sé si Mirna está por ahí. Sí, estoy aquí, que tenía el micrófono apagado. Pues mañana te toca a ti, ¿verdad? Hola. Sí, mañana. A las 10 de la mañana. Lo tengo en agenda a las 10 de la mañana. Ok, perfecto. Pues nada, si no tenemos dudas y preguntas, ¿verdad?, pues gracias, Fernando, por estar aquí. Siempre la orden para lo que podamos servir. Y para que ustedes conozcan, pues Fernando Pérez va a estar trabajando, es también colaborador en investigación de este proyecto, y él va a estar trabajando ahora con la parte de poscosecha y entre otras cositas, ¿verdad? Este, a partir de este próximo año, por dos añitos, ¿verdad? Así que, nada, gracias a todos y nos vemos entonces mañana.